Hola, bienvenidas al canal Moda para Todas. Espero se encuentren muy bien. En el video de hoy les mostraré una variedad de looks y outfits de moda. Desde outfits y looks casuales hasta elegantes. Inspírate con estas ideas para combinar prendas y accesorios. Puedes jugar con diferentes estilos y tendencias para lucir hermosa. ¡Gracias! Las últimas tendencias en ropa de moda incluyen una variedad de estilos y diseños. En esta temporada destacan las tendencias con prendas más funcionales. Y los colores de moda en tendencia para esta temporada que incluyen tonos neutros, pasteles, rojo radiante, azul en distintos matices, verde, lima, el rosa y metálicos. Esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias y llegaste hasta el final. Te invito a suscribirte, regálame un like, activa la campanita de notificaciones, comparte y comenta. Gracias por ver. Hasta un próximo video.